Música Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes a ascender Leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza, de esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá, quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Ya se acerca en el cielo la cosita Desecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor son Son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Alabando al Señor con amor Alabando al Señor con amor Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Hoy Música Música Al Señor yo le quiero servir Música Porque sé que él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Música Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Todo lo que tendré que sufrir Música 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 Preparada al que luche hasta el fin, el Señor justo pues le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. ¡Gracias! Hoy te agradezco, Señor, con todo mi corazón. Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación. Gracias sublime es tu amor. Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí, moriste por mis pecados, fueron cargados en ti. Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí. Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna, por eso vivo feliz. De veras, Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento, por tanta misericordia que has tenido para mí. Oh, Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón, muchas gracias, mi Señor. No tengo con qué pagarte, si se pudiera pagar. Con todo el oro del mundo, no lo podría lograr. Mi vida te pertenecer, tuyo es mi corazón, mi vida tú la compraste. Con tu sangre la pagaste, muchas gracias, mi Señor. Mi vida tú la compraste, con tu sangre la pagaste, muchas gracias, mi Señor. Mi vida tú la compraste, muchas gracias, mi Señor. Al Señor yo le quiero ser. Porque sé que me puedes salvar, pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda yo mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar, con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir. Eso no se podrá comparar. Eso no se podrá comparar, con la gloria que Cristo ha vendido. A su pueblo le tendrá que dar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin. Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar. Y también he guardado la fe, solo espero me vengas a llevar. El poder del cristiano. Está en Jesús. Está en Jesús. El que ora constante, vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano. Está en Jesús. Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre, porque la respuesta es de la oración. Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Si lloras ferviente, con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal, querrán destruirte, y tú ferirte, pero no podrán. Si el enemigo caerán. Si el enemigo caerá vencido, caerán ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Si lloras ferviente, con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal, querrán destruirte, y tú ferirte, pero no podrán. El poder del cristiano. Está en la oración. El que ora constante, vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano, está en Jesús. Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre, porque la respuesta es de la oración. Si el enemigo caerá vencido, caerán ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Si lloras ferviente, con toda tu mente y tu corazón. Las fuerzas del mal, querrán destruirte, y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal, querrán destruirte, y tú ferirte, pero no podrán. Si lloras ferviente, con toda tu mente y tu, especialmente para tus bake mines paro, lo 그러�ano, querrán destruirte, y tú ferirte, y tú vemпа. Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Música Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen Señor Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor Música Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Ya no quiero nada más Solo conocerte más Cuanto tiempo buscaste Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más Yo ya no quiero nada más Solo conocerte más Gracias Señor Gracias Señor Porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban Y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza Tú llegaste En tus manos me tomaste Y con amor Mis llagas curaste Te doy gracias Música 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 Cuanto tiempo buscaste Y mi vida encontraste Y mi vida encontraste Ya no quiero nada más Solo conocerte más Música 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 Solo conocerte más Solo conocerte más Solo conocerte más Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda crueltación Tan solo hay poder en mi Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que él vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en mi Jesús Tan solo hay poder en mi Jesús Sin igual poder en mi Jesús Sin igual poder en la sangre que él vertió 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 Por este pobre pecador, a quien así salgo En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Venció a la muerte con poder Y al cielo se exaltó Confiar en Él es mi placer Morir no temo yo En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Aunque Él se fue, solo no estoy Mando al Consolador Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fe, lo vi a Jesús Y siempre feliz con el seré Fue ahí por fe, lo primero vi la luz Hay un lugar en el cielo Donde yo quiero llegar Aunque la prueba me encuentre Tu mano me sostendrá He decidido negarme A lo que el mundo me da Porque yo sé que muy pronto Cristo nos viene a buscar Todos el mundo conmigo Ayúdenme, juda Fuerte Ayúdenme, juda En mi corazón Y en la cruz, en la cruz, en la cruz Y en la cruz, en la cruz Y en la cruz, en la cruz Con Сейчас Ven aquí en la cruz, en la cruz, en la cruz ¡Gracias por ver el video! 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 No sé, no sé, con Cristo al cielo yo voy, no sé, comprado con sangre yo soy, no sé, no sé, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy. Con Cristo al cielo yo voy, con Cristo al cielo yo voy. Nos dejan una herida, el amigo verdadero es el cual a ti te entrega. Su confianza y su amor es una luz en tu interior, alguien especial. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano. Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano. Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Cuando tú te sientas solo, busca este amigo fiel, que te acompaña en tu vivir y te da fuerzas hasta el fin. Por eso canta hoy conmigo, esta canción querido amigo. Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano. Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano. Él es tu amigo verdadero, es Jesús que vive en ti. Mucho más que un sentimiento, mucho más que un hermano. Mucho más que un hermano. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, si solo por ti. Hazme, hazme como tú quieres que sea yo y que Señor todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar Señor de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar Señor de mí lo mejor. Padre, haz que tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar Señor de ti. que te pueda dar Señor de mí lo mejor. 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 Padre, 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 enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Señor de mí lo mejor. Señor de mí lo mejor. Quiero siempre vivir mis días por ti y tú al venir preparado estar. Que mi amor por ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar Señor de mí lo mejor. 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 Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar Señor de mí lo mejor. De mí lo mejor Lo mejor De mí lo mejor Lo mejor De mí 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 lo mejor Dios te mandará De mí lo mejor 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 Aleluya Aleluya De mí lo mejor Y gracias De mí lo mejor Aleluya 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 De mí lo mejor Aleluya 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 Eres Aleluya 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 Jesús andaré, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo eres, sentaré a sus pies, y a su lado el camino andaré, si algo hay que cumplir, pues hay donde reír, sin temor o obedezco por fe. Jesús andaré, obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Cuando la trompeta suene en aquel día final, y que el alma eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que se ha pasado a lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre ya feliz responderé. En aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que se ha pasado a lista y él está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre ya feliz responderé. Trabajemos por fe, y que se ha pasado a su gloria el Salvador impartirá. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre ya feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre ya feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre ya feliz responderé. Cuando allá se pase lista, a mi nombre ya feliz responderé. Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es holaz Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar No dejaré de proclamar que mi Jesús Por pecadores ya murió en cruenta cruz Calma dará al peregrino en tempestad Canto por duelo le darán su gran bondad Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con Él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Vacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Y alabanzas a Jesús ahí entonar Vacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Vacaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús Encuentro plena más Voy adelante sin remunerando el mundo más Gozo y luz hay en mi amor Gozo y luz hay ya que salvo soy Desde que a Jesús vi a su lado He sentido un pozo de sufrir He sentido un pozo de sufrir Peregrino con tal cual es La humanidad y con pura luz Y eternamente cruzaré a causa de su luz Gozo y luz hay en mi amor Gozo y luz hay ya que salvo soy Desde que a Jesús vi a su lado He sentido un pozo de sufrir Amado y triste vine al salvador Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Su dulce paz tengo en mi corazón Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Mi culpa él llevó, mi culpa él llevó Tu culpa, mi culpa él llevó, mi culpa él llevó ¡Gracias por ver el video! 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 El eternidor en quien seguro estoy, gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Amén. Cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. Si acatamos su ley, Él será nuestro Rey, y con Él vengaremos allá. Cuando Cristo murió, nuestro llanto enjuntó, proclamarle... ... 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